Y recibe como tu legítima esposa a la ciudadana Daniela Ordaneta González. Sí, la acepto y la recibo. Ciudadana Daniela Ordaneta González, ¿aceptas y recibes como tu legítima esposa al ciudadano Enrique José Breyna Sirva? Sí, lo acepto y lo recibo. 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 Y le acepto y lo acepto y loogra. Sí. ¿La manda a la sangre a la mujer, doctora, y la quiero a la mujer? Sí, la quiero. Daniela, ¿te entrega a los dos de mujer? Sí, me entrego. Enrique, ¿te entrega a los dos de mujer? Sí, me entrego. Daniela, ¿lo recibes? Sí, lo recibo. Enrique, ¿la recibes? Sí, la recibo. Sí, la recibo. Dó лучше, luego. Sé, la recibo. Sé que caza lo de mujer Appre. Sé que empie. Sé que dispongo. Sí, sí.